Música Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más a este espacio de opinión y de debate que empieza un poquito más tarde por ese programa tan interesante que hemos tenido, 16 minutos más tarde de las 10 de la noche pero aquí estamos, como siempre, con la vista puesta en lo más cercano, en lo que acontece en Castilla-La Mancha y también en la actualidad nacional, que viene movidita, viene con varios frentes que son noticia y que vamos a comentar y a poner en escena para ser debatidos hoy por los representantes de los distintos partidos y formaciones políticas habituales que participan en El Braserillo. Hoy con David Gómez, representante del PSOE, del Partido Socialista en la provincia de Toledo. David, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Me encantó estar aquí otra vez. Igualmente. José Manuel Quijorna, representa al Partido Popular en Castilla-La Mancha, alcalde de Consuegra. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un honor. Y felicidades porque reunió usted a muchísima gente en la fiesta de la Zafrán. Es un buen sitio, un buen lugar y el tiempo acompaña. También Talavera Loez y también Toledo porque tenemos dos representantes que además coinciden casi todos los días en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo porque los dos son concejales del Ayuntamiento de Toledo. Esteban Paño, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Y buen producto también tenéis. Sí, señor. Aunque está ahí en peligro de extinción, hablaremos de ello. El azafrán. Buen producto. En mi casa, muy consumido. Esteban, bien, todo bien, ¿no? Todo bien, extraordinario. Te tengo que dar la enhorabuena porque ya eres candidato oficial de Ciudadanos o del Partido Liberal o de Liberales a las próximas elecciones, a la próxima convocatoria en las elecciones municipales. Sí, la verdad es que es un reto y lo afronto con toda la ilusión del mundo. También es, pues eso. Difícil, complicado. Difícil, es más difícil. Hay cosas más difíciles. Yo creo que hay que llegar a la gente, hay que ofrecerles la oportunidad de que se puedan hacer las cosas de otra manera. Y en esas estamos. Bueno, ya entraremos en debates electorales aquí en El Braserillo, pero te deseamos, como a todos, mucha suerte, Esteban. Y, como decía, su compañero, no de ideología, por supuesto, pero se lleva muy bien, Chema Fernández, concejal y portavoz de Izquierda Unida Podemos en el Ayuntamiento de Toledo. Buenas noches, Chema. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Un placer. Debatís mucho, Esteban y tú. ¿Debatimos? Sí, claro. Sí, sí, sí. Es verdad que desde un respeto, bueno, con Esteban, yo creo que con todos, con un respeto escrupuloso en las formas, obviamente en el fondo no, porque compartimos, vamos, discrepamos en los modelos sociales, en los modelos económicos, en los modelos políticos, al fin y al cabo. Pero luego. Pero yo creo que en este caso, en concreto con Esteban, al que no conocía hasta esta legislatura personalmente, no, no, ningún problema. Pues como aquí pasa, en el Brasilillo. Antes y después, pues evidentemente todo se lleva muy bien. Tenemos de todo, como decía, huelga de transportes que ha llegado a su fin, o sea, ha sido efímera. Ahora, vamos a hablar de ello en un momentito, pero la plataforma que ha convocado en la madrugada, bueno, a las 12 de la noche del domingo, durante el lunes, este paro del transporte, ha desconvocado este martes este paro por el bajo seguimiento que ha tenido, por la baja respuesta de los transportistas autónomos que no han seguido, como decimos, no ha secundado esta huelga. Este segundo paro convocado por la misma plataforma del transporte. Está la manifestación de la defensa de la sanidad pública en Madrid, la polémica provocada por el cambio del delito de sedición, ahora lo de la malversación, también lo que han opinado sobre este asunto líderes políticos, incluso de Castilla-La Mancha, y más polémicas con el trasvase Tajo Segura de nuevo de fondo y el bloqueo, el no al ATC, al denominado cementerio nuclear de residuos en la localidad conquense de Villar de Cañas, por parte del gobierno central, pero comencemos con lo que ha sido esta huelga efímera, David, como digo, la huelga del transporte por carretera, la primera jornada del paro de camiones de Juárez lunes, pues una situación de absoluta normalidad en nodos, en centros logísticos, en vías de comunicación, se registraron algunos incidentes muy pequeños en algunos puntos del país, muy cerca, por ejemplo, donde estamos, en Illescas, pues también se pincharon las ruedas de algún camión, y este nuevo paro, pues, que no han secundado las organizaciones patronales como las sectoriales, no ha sido respaldado por los transportistas que convoca la Plataforma Nacional en defensa del transporte por carretera. ¿Qué es lo que pedían? Los incumplimientos, pues, de la ley que prohíbe trabajar por debajo de los precios de coste, por trabajar a pérdidas, las pérdidas podrían venir, anunciaban por este paro, que ellos querían mantener de forma indefinida, hablaban de un coste de 600 millones de euros al día, que provocaría este paro, y no se ha endurecido, o sea, se ha anunciado el paro, David, pero el paro definitivo, es decir, el paro de los camiones ha llegado al paro absoluto por la falta de seguimiento. ¿A qué es que se ha debido? ¿No era momento de huelgas? Yo creo que ni era momento de huelga y que con las medidas que había ido adoptando el Gobierno de España a través de los diferentes reales decretos que había pactado con las diferentes asociaciones, con auténtica representatividad del sector, pues, todos los problemas que se planteaban desde el sector del transporte, tanto la carga y descarga, como esos servicios de transporte que se hacían a pérdidas, pues, todo eso estaba solucionado prácticamente. Yo creo que, en realidad, no alcanzo a entender por qué la plataforma fue a convocar esta movilización, no lo entiendo bien, pues, realmente, creo que lo que le pedían al Ministerio era un mayor número de inspectores para hacer todo el seguimiento, de que no se trabajaba pérdidas de la carga y descarga, pero, en realidad, como te digo, las medidas estaban funcionando, era una huelga que no apoyaban las principales patronales, FENADISMER, FEDETRAN, COE, CEPIME, ATA, se habían descolgado, y UGT y comisiones, los sindicatos mayoritarios también, o sea, que yo creo que es un problema que todos tenemos que entender, que estamos en una situación de guerra en Europa, después de la pandemia de COVID-19, que todos los sectores productivos y que toda la sociedad española lo estamos sufriendo, como lo está sufriendo toda Europa, y, en ese sentido, yo creo que en el sector del transporte, el Gobierno de España había tomado medidas suficientes, y así me lo trasladan incluso los propios empresarios del sector. Como dice David, Quijornas no estaba respaldada por la mayoría del sector, y cuando eso no tiene visor de ser muy secundado, pues ocurre lo que ocurre, muy poca gente ha seguido esta huelga. A ver, yo he hablado con algunos transportistas autónomos, algunos de ellos amigos míos, ¿y qué dicen? gente de la calle, gente que vive de su camión, gente que paga sus letras, y están en una situación muy delicada, muy delicada, al margen de todo el argumentario político que rodea toda huelga de este tipo, y que espacios de este tipo vienen al pelo para explicar cada uno su rollo político, la realidad es que en la calle el autónomo, el transportista autónomo, lo está pasando muy mal. En muchas ocasiones, en la mayoría de ellas últimamente, están trabajando tan solo por poder pagar la letra del camión, y en muchos casos y muchos meses perdiendo dinero, y esta es la verdad. Y en un mundo globalizado como en el que nos movemos, en donde todas las mercancías, todos los bienes y servicios, son susceptibles de ser trasladados de un sitio a otro, porque los necesitamos todos, cada uno en nuestro negocio y en nuestra casa, necesitamos de los medios de transporte, necesitamos de los camioneros, necesitamos de los autónomos, y ellos al final no hacen la huelga porque no se la pueden permitir. Claro, porque les cuesta dinero. Esto es la verdad. Les cuesta dinero, Esteban, les cuesta dinero. La reivindicación sigue ahí, porque es cierta, pero, aunque se hayan hecho medidas, como dice David, evidentemente por parte del gobierno, pero la realidad es esa, que un autónomo lo pasa mal. Bueno, decía David que no es un momento de huelga, quizá no es el momento de huelga, por lo mal que lo están pasando los autónomos, por lo mal que lo están pasando los transportistas, y porque quizá no se lo pueden permitir. Pero es momento de sentarse y seguir diciéndole a un gobierno de España, que anuncia mucho pero ejecuta poco, que hay muchos señores que no llegan a final de mes, que se suben al camión y siguen trabajando a pérdidas, y hay muchos autónomos que llenar el depósito de gasoil del camión les cuesta mucho dinero. Que tenemos un modelo económico en España, que tenemos un modelo comercial y de distribución que depende mucho, del cual depende mucho el transportista, y que evidentemente ahora mismo, en este momento, no pueden permitirse parar, porque ya tuvieron una huelga que secundaron un tanto por ciento muy alto de camioneros, de autónomos, incluso de algunas de las empresas que son minoritarias, pero secundaron, y que no pueden permitirse una huelga, porque entre huelga y dar de comer en casa, o pagar la letra del camión, o que les quiten el camión, pues a lo mejor se lo tienen que platear, pero esto no quiere decir que haya que blanquear la situación y que tengamos que decir que es que los transportistas están fenomenal, que lo están pasando realmente mal, no, 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 que lo digo yo, no digo que lo digas tú, pero digo que lo están pasando realmente mal, yo os pongo aquí la problemática como está, es un sector que está muy afectado, que evidentemente, como tú dices, claro, la guerra de Ucrania nos ha afectado a todos, nos afecta llenar la calefacción en casa, nos afecta cuanto ni más al transportista que tiene que llenar el camión. Pero Esteban, yo también hablo con hosteleros, que están trabajando a pérdidas, o sea, ahora mismo un hosteleros no gana dinero en su bar, estoy hablando con comerciantes de pequeños y medianos, Chema Fernández, medianos comercios, que también están trabajando a pérdidas, o como dice Quijorna, pues para pagar la letra, porque toda la gente y todo comerciante y todo autónomo paga letras, es decir, este dibujo que estamos haciendo a colación de una huelga ya suspendida, al final es la realidad del comercio y de los trabajadores, más que los trabajadores, los autónomos y los pequeños empresarios. Yo creo que nadie ha dicho que los transportistas estén en una situación bullante, simplemente que se han ido poniendo medidas, se han aprobado medidas legislativas que les han ido paliando una situación que ha llevado primero a que esta huelga la convocara un único sindicato. Todos están equivocados, menos uno, un único sindicato lo ha convocado. De las imágenes que estamos viendo detrás de nosotros, estáis viendo banderas de otro sindicato, el sindicato de solidaridad, el de Vox, el sindicato de Vox, que está, cuando hablemos de huelgas así de movilizaciones dentro de 10 minutos, recordemos estas imágenes, son imágenes de solidaridad, un sindicato de un partido político. Y cuando decir, no, es que claro, no hacen huelga porque no pueden, será por tradición familiar, pero a mí la tradición familiar me decía que cuando mi padre no podía, iba a ser despedido un expediente de regulación de empleo y no podía, hacía huelga. Hoy, los trabajadores de Airbus, que también están en peligro, están haciendo huelga. Todos los trabajadores pierden dinero, no solo los autónomos. El trabajador que no va a trabajar, el maestro que no va a trabajar, también pierde la jornada. Pero el caso hoy es de autónomos. También tiene, bueno, pero todos los trabajadores que tienen dinero. Ahora, si vamos a restringir el derecho a huelga a que económicamente puedan ejecutarlo, nos estamos haciendo, pues, una huelga de élite, ¿verdad? Porque a partir de ahora, ¿quién va a poder hacer huelga? Los controladores aéreos, los pilotos del SEPLA. ¿El resto no van a poder hacer huelga? No. Cuando un trabajador, y esto, yo esto lo he vivido en mi casa, cuando un trabajador pende de un hilo su puesto de trabajo, porque va a ir a un ERE, porque va a haber un expediente de regulación de empleo en un momento de desindustrialización en los años 80, o de reindustrialización de los años 80, y tiene que llevar el pan a su casa, hacía huelga. Y aún perdiendo dinero, aún perdiendo capacidad adquisitiva, porque lo iba, estaba peleando por tener más dignidad. ¿Por qué no han salido 40 millones de españoles en la calle? Hombre, ¿qué está dibujando? Es que lo está dibujando. La gran mayoría de las veces que han llamado, yo he salido. es que es que es salvadores y después de la pandemia, no, no, es que me estaban dibujando una situación. jesús, si lo que le ha pasado a la mayoría o el 90% de los españoles. De esta huelga, después de la pandemia, un único sindicato, apoyado por otro, un único sindicato, que es lo que hemos visto en las imágenes, un único sindicato de transporte, apoyado por otro que no es de transporte, y que la historia es que decir, es que no salen más gente, críticas que un sindicato, no, yo no critico nada, es un sindicato, yo solamente he dibujado lo que hace, de derecha, de centro, yo no había visto las imágenes de esta tele, yo no había visto las imágenes de esta tele, esa es la manifestación. Genial, pero yo no las había visto, pero yo no lo he criticado, el sindicato, vamos, estaría la primera vez que critiquen esos sagrados, estaría posible, sí, sí, y además se llama como el sindicato de Les Valesa, sí, sí, bueno, vamos a otra cosa, el Papa, venga, la manifestación, eso sí que está claro, porque fue muy multitudinaria, la manifestación en defensa de la sanidad pública, el pasado domingo 13 de noviembre en Madrid, 200.000 manifestantes, 200.000 personas según la comunidad, 700.000 según los convocantes, esto es algo normal, este baile de cifras, y lo sabe muy bien Chema, según quien lo convoque, pero, sí que fue un gran número de personas, las que abarrotaron el centro de la capital, con una protesta masiva convocada por sindicatos y agrupaciones sociales, para reclamar que no se recorte el presupuesto que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quiere aplicar en los hospitales, la marcha se realizó en defensa de una sanidad 100% pública, universal y de calidad, y en contra de la gestión del gobierno de Ayuso, una manifestación en defensa de la sanidad pública, y donde se dejaron patentes, según los manifestantes, las carencias en los servicios de atención primaria y urgencias en la Comunidad de Madrid, la falta de médicos y las listas de espera, en concreto, los sindicatos reclaman que el sistema de atención primaria en la región vecina, carece de recursos y posee una gestión deficiente, Mónica García, de Más Madrid, manifestó en este sentido, que están creando un desastre sin precedentes, en lo que ella denomina la joya de la corona, que es la sanidad de la región vecina de la Comunidad de Madrid, y esto sí que fue un éxito todavía, por lo que hemos visto, ¿no? Desde luego, desde luego. Pero yo creo que lo peor, lo peor de esta huelga es la soberbia, la soberbia y el desdén de Ayuso, pues de prácticamente que toda esa gente que estuviera, que estaba ahí, eran manipulados por la izquierda, yo creo que el problema de la sanidad pública en Madrid, y de la atención primaria, es un problema que lleva mucho tiempo, que lo que se ha dedicado a Ayuso y los anteriores gobiernos del Partido Popular ha sido a recortar el sistema, la financiación del sistema, es la comunidad que menos dedica a gasto de sanidad por habitante, han abandonado la asistencia primaria, han abandonado la prevención, han dado apoyos y facilidades a la sanidad privada, que es hacia donde en verdad quieren encaminar el sistema sanitario, y el detonante ha sido ese plan de urgencias donde lo que pretendían era, pues prácticamente que los pacientes de la sanidad pública madrileña, que van a urgencias, a un punto de atención continuada, pues que les atienda un médico por televisión, por la pantalla, que prácticamente debe ser lo que quiere hacer el Partido Popular con la sanidad, y yo creo que es un plan que ya tenían aquí en su día el gobierno de Cospedal y aquel consejero de Sanidad, Echaniz, con declaraciones suyas, donde prácticamente lo que venía a decir es que la sanidad del futuro era que viéramos al médico a través de una pantalla y que viéramos al médico por televisión, y yo creo que sigue siendo la hoja de ruta del Partido Popular cuando llegue, si llega alguna vez al gobierno, yo creo que lo que tienen que tener claro los ciudadanos es que al fin y al cabo lo que pretende hacer el Partido Popular, desde sus gobiernos es privatizar la sanidad, deteriorar la sanidad pública y que al final pues que pase eso, que el médico te atienda por televisión. Quijorna, eso es lo que piensan del Partido Popular y de la gestión sanitaria en Madrid y de lo que podría ser en un futuro, según David Gómez, su gestión sanitaria. Lo tienen bien estudiado. El eje del mal. Ayuso, Cospedal, Echaniz. El eje del mal. Son hechos, ¿eh? El eje del mal. Son hechos. Son hechos. Déjale hablar. Déjale hablar. Él te ha escuchado perfectamente. El eje del mal. Yo la verdadera encuesta la cago en la puerta de los centros de salud de cualquier localidad de Castilla-La Mancha, de Madrid, de Asturias, de Castilla-León, de cualquier parte de España. Se está vendiendo una idea que es mentira. Que tenemos la mejor sanidad del mundo. Y eso es un mantra que es mentira. La sanidad pública Castilla-La Mancha y del resto de España está muriendo. Se muere. Y se muere porque hay una falta absoluta de sanitarios. Y porque nadie se toma en serio la sanidad. Y porque se habla mucho de la sanidad y se hace poco por la sanidad. Se tapa las vergüenzas a Ayuso. Perdone. Poco. Los profesionales sanitarios se están jubilando y no hay respuesta a nivel nacional, a nivel del ministerio y a nivel del Estado acerca de los MIR para solucionar este problema. Y de aquí a 10 años no va a haber profesionales sanitarios porque los profesionales sanitarios o se van fuera de España porque cobran más o en España los que no se pueden ir porque ya son de avanzada edad se están esperando la jubilación. Esta es la realidad. Y yo no voy a politizar con este tema. Yo lo que quiero decir es que no hay profesionales sanitarios porque no se les paga y porque no se les facilita el acceso a la profesión sanitaria. Y como es normal cuando falla lo público aflora lo privado. Y lo privado aflora porque falla lo público. Podemos dibujarlo como queráis. Podemos hablar de lo que os dé la gana. Podemos decir que Ayuso, Cospedal y Echani son el eje del mal. Pero la realidad es que el Estado español no está tomando cartas en el asunto. Y le toca tomar cartas en el asunto. La competencia efectivamente según el título octavo de la Constitución es de las comunidades autónomas. pero la capacidad para legislar y hacer más fácil el acceso a la profesión sanitaria la tiene el Estado. Pero por eso se van los médicos de Madrid. Por eso se van los médicos de Madrid. Pero tú qué crees que pasa en Castilla-La Mancha. Por eso los médicos... Tú has hecho una encuesta en los centros de salud de Castilla-La Mancha. Yo te voy a dar datos. Venga, hombre, por Dios. Yo te voy a dar datos. Un momentito. Una pregunta que quiero... El eje del mal... No, me voy a comulgar con rodas de molino. Yo no he hablado de nada. No, no estoy politizando nada. No te voy a hacer comulgar. Estoy diciendo que... Que no te voy a hacer comulgar con nada. Te voy a dar datos. Tú coges a una persona que salga de Castilla-La Mancha de cualquier sitio Castilla-La Mancha y preguntarle qué está la atención sanitaria. ¿Qué te va a decir? Que no funciona. Te voy a dar datos. La atención sanitaria en España está tensionada, entre otras cosas, porque, por ejemplo, las consultas en atención privada después de la pandemia de COVID-19, que no teníamos una pandemia como esta desde hace un siglo, se han disparado un 20%. Lo que pasa es que hay maneras distintas de afrontarlo. Y puedes deteriorar la sanidad pública como hace Ayuso o puedes trabajar porque vaya más, como se hace en Castilla-La Mancha. El eje del mal... Venga, hombre. No es el eje del mal o el eje de qué. Venga, hombre. Porque a veces esto... Listas de espera en Castilla-La Mancha no me ha regreso. Lo del PP y la sanidad parece de pandereta. El eje del mal despidió a 2.781 profesionales. Lo que tú digas. Recortaste y 2.000 millones en sanidad. Cerraste y 668 camas de hospital. Y vosotros habéis hecho. Eso es lo que hizo COS... Revertirlo. Venga, ya, hombre. Revertirlo y ir a más. Si hay más listas de espera que nunca en la vida. Si la gente cuando se va a operar tiene que esperar un montón de tiempo. ¿Sabes cuántos médicos de Madrid se vienen a Toledo? Si concertáis con los médicos de Madrid... Si concertáis con las clínicas de Madrid, Leche, ¿de qué estáis hablando? Pero bueno... Si concertáis las operaciones con la medicina de Madrid... ¿Y vosotros no lo hacéis? Pero entonces, ¿de qué me estás hablando? Pero si vosotros aprobasteis un convenio sanitario para salvar los hospitales privados de Madrid, si lo hizo COSpedal, si Paco Núñez hablaba de qué es lo que quería en la gestión privada de los hospitales. Pero no habéis todo el problema. Vamos debatiendo. Pero hombre, que no vengan aquí con los mantras de la derecha diciendo que esto es culpa del gobierno de España. El gobierno de España tendrá culpa de muchas cosas. Pero no del deterioro sanitario en la Comunidad de Madrid. Esto es como cuando Ayuso tenía un problema con las residencias de mayores durante la pandemia. Seguir engañándose vosotros mismos. Pero como que engañando. Seguir engañando. Pero si los que engañáis son vosotros. Que la gente sabe lo que hay en los centros de salud. Que lo sabe. Que el sistema puede estar tensionado. Que hay una diferencia entre trabajar por un sistema sanitario público que avance, que cubra a todo el mundo y que sea una sanidad universal en lugar de trabajar por una sanidad pública que se deteriore. ¿Qué es lo que hace Ayuso? ¿Qué es lo que hace Ayuso? ¿A ti te parece bien que se cierren los puntos de urgencias? ¿A ti te parece bien que se cierren los puntos de atención continuada en Madrid? ¿Se está prestando una sanidad pública mala? Pero a ti te parece bien que se cierren los puntos de atención continuada en Madrid. ¿Y a ti te parece bien que no se repongan los médicos que se jubilan? Es que se reponen. Mentira. En Castilla-La Mancha la reponemos. Mentira. En Castilla-La Mancha no hemos cerrado ni un pase. Mentira. Ni un punto de atención continuada. Mentira. Mentira. Todo mentira. ¿Pero qué te basas? Porque tenéis un montón de titulares. Dime un punto de atención continuada que se haya cerrado. Venga, vale, vale, vale. Dime, hombre. Vale, vale, ya. No me conté en medidas. No, no, no. Que no puede ser una idea que mentira. Y Quijona también va a poder ver. A ver qué dice Ciudadanos. Y qué dice Izquierda Unida. Venga, a ver. ¿Qué opináis? Muchas gracias. Estábamos a punto de... No, bueno, hemos dejado que debatan... El calor de este bracerillo, ¿verdad? De salir un poquito. ¿Tú qué opinas? ¿Quién tiene razón? Yo, ninguno de los dos. ¿Por qué? Pues yo creo que no tienen razón ninguno de los dos porque los dos están intentando arrimar su asco a sus jardinas. A su jardina. A su bracerillo. Y a su bracerillo. Pero tampoco la quiero tener yo ni seguramente quiero que la tenga mi compañero Chema Fernández. Yo creo que haya una huelga y que haya una manifestación y que la gente salga a protestar, a decir que quiere una mejor sanidad, lo que tiene que hacer es encender una alarma en cualquier dirigente político y decir, algo no se está haciendo bien, algo está fallando. Tenemos que preguntarnos qué modelo de sanidad tenemos que tener a partir de ahora. Y tenemos que evaluar un montón de cuestiones. Como por ejemplo, la esperanza de vida. El cambio más importante que ha habido en los últimos años, la gente dice, los móviles, el iPhone, el tal. No. El cambio más importante que he oído en los últimos años es la esperanza de vida. En los años 70, la esperanza de vida, me estaba apuntando mientras discutían, era una media de 72 años con el baby boom. ¿Verdad? Con una pirámide de población en España, arriba. Y era de 72 años. 69 en hombres y 73 en mujeres. En 2021, poco tiempo después, la esperanza de vida de media es 83 años. 80 para hombres, 85 para mujeres. Esto es un dato importantísimo. Pero es que queremos saber a qué modelo de sanidad tenemos que aspirar. Queremos saber qué tenemos que complementar para ser ese mejor o ese modelo de sanidad que, como decían, la joya de la corona es el mejor sistema sanitario. Dame dos minutos solamente que no he intervenido. Sí, sí, sí. Un minuto. Ese mejor sistema sanitario que tenemos del mundo. No es verdad. La OMS dice que estamos entre el séptimo y el octavo puesto. No estamos los primeros. Creernos que somos los mejores no nos ayuda a mejorar. Tenemos que tener un debate, tenemos que tener un pacto por la sanidad de verdad, por una sanidad que sea sostenible. Y hay que sacarlo de esas ascuas, de ese calor, porque tenemos que tomar decisiones importantes que tengan que ver con el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema sanitario y que tengan que ver con la esperanza de vida. Y que tengan que ver con que hoy un chaval que es de sobresaliente porque ha sacado un 12 o casi un 13 no puede ser médico aunque lleva toda la vida queriendo ser médico. Y la nota de corte que me lo he apuntado aquí estaba en octubre en un 13-44 para ser médico. Una barbaridad. Y cuando lo hemos formado, cuando lo hemos educado durante 10 años y hemos preparado le hemos invertido un montón de dinero en él, entonces llegan de otro país, de otro sistema sanitario como por ejemplo de Francia, de Italia, de San Marino, de Andorra y le dicen oiga, es que a usted no merece la pena porque eso sí que es lo que más valoran en nuestro país, la formación que tenemos a los sanitarios. Entonces dicen ¿cuánto cobra usted? ¿tanto? Pues le voy a dar el doble. Dejamos arriba el debate. Espera Chema porque te va a tocar a ti enseguida. Nada, es un corte de publicidad que tengo que hacer enseguida. Bueno, ellos dos se van a defender y van a tener que defender todavía más porque vamos a hablar de la sanidad de Castilla-La Mancha que tiene sus claros y por ejemplo UGT pues ha dicho esta misma semana UGT Castilla-La Mancha el sindicato UGT que en Toledo pues también hay carencia de médicos. Yo creo que Quijornas se refería a una opinión tenía una opinión global es decir que carencia quizá de profesionales no quizá lo hay en Asturias que también están en huelga en Cantabria en Madrid en Castilla-La Mancha en Castilla-León en todas las comunidades autónomas porque también tengo yo amigos en las Baleares que dicen que tienen la misma carencia pero bueno enseguida aquí en el Braserillo. Pues la sanidad ha encendido el debate del Braserillo y es que enciende y ha encendido a 200.000 personas o más de 200.000 o casi 700.000 según los convocantes el pasado domingo en Madrid pues protestando por la política sanitaria de Isabel Díaz Ayuso que también hemos conocido sus declaraciones lo que decía David hablaba de cierta manipulación de los convocantes pero bueno esto es como la manifestación de los comunistas ni en Cuba Jesús. No lo digo pero es que la manifestación la manifestación de los transportistas porque si es de un sindicato de derechas o bueno en fin ¿Estás conmigo o no? Lo que sí que lo que sí que vi mucha gente en Madrid había mucha gente eso no te lo llena y le toca el partido de la comunista le toca le toca a Chema Fernández después después de lo que has escuchado después de bueno empezamos por Madrid por donde empezamos cuando tú quieras adelante por Madrid es verdad se ponen dudas yo no tengo ni idea si somos la quinta la séptima mejor sanidad no tengo ni idea y no me importa sí sé que hoy hay un concepto de sanidad universal en España que no lo tienen en muchos países a los que miramos con envidia eso sí lo sé esa es la sanidad que yo me quiero matar y esa sanidad nosotros creemos que se mata si eliminamos los impuestos como piden la parte de la derecha así se mata la sanidad los médicos no se van porque cobren menos los médicos se van porque los despiden y tienen que comer todos los días tienen ese extraño vicio de darle comer a su familia igual que los transportistas del anterior tema los médicos se van a otros sitios se van a Irlanda se van a San Marino a Andorra porque los despiden de sus puestos de trabajo o porque como en comunidades como esta también o porque ganan más comunidades como esta los contratan a tercios de jornada o porque ganan más o no hemos oído nunca o no hemos oído nunca que enfermeros y médicos están contratados a tercios de jornada en Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha también hablar en Madrid nos hemos dedicado mucho yo creo hablar de libertad y se nos ha olvidado hablar de la vulnerabilidad que supone para muchas gentes para muchas familias para esto que nosotros llamamos el pueblo trabajador quedarse sin este modelo sanitario esquilmar este modelo sanitario es un modelo sanitario que hay que revisar y es verdad dice Esteban miedo me da que la derecha hable de esperanza de vida porque eso acaba inmediatamente después en las pensiones la sostenibilidad de las pensiones miedo me da hablar de esperanza de vida pero es verdad que eso ha avanzado es verdad que tenemos que hablar también de la formación de los médicos es verdad que tenemos que incidir en que los médicos no pueden encontrar la única salida laboral en el hospital y tenemos que proporcionar las prácticas a los médicos en la atención primaria que parece que está olvidada que parece que está olvidada y hoy no se le proporciona no se incentiva la atención la práctica de los médicos en la facultad de la atención primaria tenemos que formar en nuevas sensibilidades sociales también a los médicos las interrupciones voluntarias del embarazo que en esta comunidad no se practican los abortos no se practican en esta comunidad porque se declaran objetores los médicos en la pública luego lo hacen en la privada pero se declaran objetores en la pública y a lo mejor hay que empezar a formar también a gente esos del 13 que llegan de la universidad hay que empezar a formarlos también ahí en la eutanasia que también se declaran objetores son nuevas sensibilidades nuevas leyes nuevos derechos que se generan en la sanidad en Madrid lo que ha pasado desde nuestro punto de vista o lo que está pasando porque esto no ha terminado de hecho esta tarde venía antes de venir aquí estaba hablando estaban a punto de terminar parece ser una reunión de negociación entre la patronal en este caso la comunidad de Madrid y los sindicatos de médicos lo que está pasando es que están esquilmando y la oferta de la patronal en este caso de la comunidad de Madrid era dejar 49 centros de salud con un médico y 29 con pantallas con tablets o con lo que fuera con dispositivos electrónicos que comentaba David el anterior con 29 o sea asumían que 29 centros de salud se van a abrir sin médico hay que se imagina eso alguien se imagina eso y eso lo ha provocado un modelo político que cuidado que cuidado y luego entraremos en el siguiente punto al menos en la escaleta que será el de Castilla-La Mancha hay que ver también lo que pasa en Castilla-La Mancha hay que ver también lo que pasa en Castilla-La Mancha vamos a ver pero hemos visto gráficos en medios de comunicación en bastantes medios de comunicación y muchos de ellos coinciden tanto escritos como también en los medios televisivos que hablando por ejemplo del tiempo de espera para operarse pues parece ser que en Madrid son las comunidades de Melilla la ciudad autónoma de Melilla País Vasco Comunidad de Madrid Galicia las que están en menos tiempo de espera para operarse y las que más son comunidades como Aragón Cataluña y Cantabria gobernadas por el Partido Socialista las demás las que he dicho Comunidad de Madrid País Vasco Melilla pues evidentemente los datos entonces no sé ¿qué pasa aquí Jorna? se manipulan los datos se acomoda cada uno los datos los manifestantes cuentan una cosa tú has dibujado una realidad ahora vamos a dibujar la realidad de Castilla-La Mancha ¿a quién hacemos caso? pues que los datos son subjetivamente objetivos sí parece usted gallego ya está entonces los datos cada uno cuenta la escala según le apetece o se inventa la escala yo esta mañana escuchaba en la radio decir que Madrid tiene la segunda sanidad de más calidad de toda la Unión Europea después de Estocolmo eso lo vimos muchas veces eso se dice según la escala pero otro día pero otros dicen pero los manifestantes que no ¿cuál es la fuente? ¿y qué más da? ¿cuál es tu fuente? un medio de comunicación ¿cuál es tu fuente? para decir que Castilla-La Mancha está estupendamente sanitariamente el ministerio los datos del ministerio de sanidad sí y los datos objetivos de la gerencia del área si se contratan 6 médicos que se vienen de Madrid esta semana vale entonces tú me dices que por ejemplo en Castilla-La Mancha no hay 35.000 pacientes en lista de espera quirúrgica pero como los hay en todos los sistemas sanitarios en Castilla-La Mancha pero como los hay en todos los sistemas sanitarios de la comunidad autónoma hay 35.000 pacientes esperando sí, claro han aumentado la lista de espera en el hospital de Toledo en un 30% de la pandemia después de la peor pandemia del último siglo claro, pero te he dicho antes ¿de qué narices estamos hablando? claro te he dicho antes ¿de qué estamos hablando? y de fuentes y te he dicho antes que el sistema sanitario perdóname estoy en el uso de la palabra no, es que la palabra la tengo yo me estás hablando del eje del mal claro me estás hablando del eje del mal me estás hablando del eje del mal Ayuso, Cospedal y Echani y yo te estoy diciendo que tienes 35.000 personas esperando en lista de espera quirúrgica y los tienes ¿y en Madrid no hay lista de espera? es que estamos hablando de Castilla-La Mancha bueno, vamos a hablar de Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo han aumentado la lista de espera un 30% después de la peor pandemia del último siglo pero ya la pandemia después de la pandemia no, no, no escucha que la pandemia no, la pandemia tiene unas consecuencias todavía tiene tiene unas consecuencias el problema es que no entendéis lo que es la sanidad pública ¿sabes cuál es el problema? ¿sabes cuál es el problema? mira, estamos hablando perdóname un momento déjale y ahora vamos a ver que cada viven perdóname un momento ¿sabes cuál es el problema? termina mejor que el primer problema que tenemos es no reconocer nuestras propias miserias y hay que reconocer nuestras propias miserias y la sanidad pública en España no está funcionando bien y absorbe un montón de recursos y no está dando el servicio que se le presume vale David, tu tiempo yo lo que lo primero que quiero hacer y creo que deberíamos haberlo hecho todos es agradecer el trabajo que hacen los trabajadores sanitarios en el día a día lo hacemos todos los días en el día a día y sobre todo hay un problema y es una diferencia de modelo está por encima de los políticos aquí hay una diferencia de, por supuesto los médicos y los sanitarios yo creo que han hecho una labor incomiable la hacen todos los días a pesar de que muchas veces no tienen las mejores condiciones pero trabajan contra viento y marea hay que reconocérselo hay que reconocer la labor que han hecho en la pandemia de COVID-19 y que hay que agradecérselo y yo quiero agradecérselo y te lo he dicho antes el sistema sanitario español tiene sus tensiones y más después de algo como la pandemia de COVID-19 el problema aquí es una cuestión de modelo y hay un modelo que apuesta por la sanidad pública y cuando se empieza a hablar de que tenemos que debatir el modelo Esteban a mí me da mucho miedo porque cuando se habla de que hay que empezar a debatir el modelo se habla de que hay que empezar a recortar que hay que privatizar que esto no es viable el sistema sanitario público español es barato siempre que se abre ese melón de hay que ver el modelo el sistema sanitario público español es efectivamente de los mejores del mundo tiene que seguir siendo un sistema sanitario público y tiene que seguir siendo un sistema sanitario universal que llegue a todas las personas y de lo que estábamos hablando es del problema de Madrid solo quiero dar un dato es que solo quiero dar un dato de Madrid que hay más gente este es un dato que no lo puede negar la comunidad de Madrid ni el PP ni nadie de la última hornada de MIR de atención primaria en la comunidad de Madrid los que se formaron allí hicieron el MIR en atención primaria en la comunidad de Madrid de 224 ¿sabes cuántos se quedaron? 17 el 93% se fueron de Madrid ahí hay un problema hay un problema aquí no pasa aquí cada vez tenemos más bien un poquito más terminamos con eso es casi de filosofía la sanidad no es un servicio la sanidad no se tiene que prestar como un servicio la sanidad se tiene que prestar como garante de un derecho humano fundamental si no entendemos como un servicio la mercantilizamos y ese es un problema ese sí que es un problema la sanidad no y se ha dicho varias veces el servicio que prestar no, no, no la sanidad no se presta como un servicio o no se debe prestar como un servicio porque si no acaban 200, 700 mil un millón y medio de personas en la calle como han acabado este fin de semana porque se mercantiliza y se busca una rentabilidad que no es necesaria voy a una noticia Esteban si venga adelante si es que en algunas cosas incluso podemos estar de acuerdo y te lo estoy diciendo y estoy de acuerdo yo no estoy hablando jamás he hablado de recortes lo que he dicho es que quiero abrir un debate y quiero abrir un melón exactamente donde pongamos todo en tela de juicio porque si no lo voy a mejorar mira yo tengo un tratamiento de cáncer y no me oculto decirlo si me hubiera pasado en uno de los países que presumen de la mejor sanidad del mundo como pueda ser Estados Unidos a lo mejor me había muerto porque no lo puedo pagar yo quiero una sanidad pública pero lo que quiero es mejorarla y para eso tenemos que darnos cuenta de que nos necesitamos a todos evidentemente por supuesto con quien más hay que contar como tú bien has dicho y reconocerlo desde aquí la labor que hacen todos los profesionales sanitarios y administrativos que tenemos en nosotros y lo que nos alegra es tenerte lo sabes de corazón además tenerte aquí y que estás ahí luchando y dando una lección Esteban Paños con ese ánimo que leía en una entrevista hace poco y que eso eso cura también cura a ti y a todos los que están alrededor vamos a seguir vamos vamos a continuar con la sanidad le voy a dar una noticia hablando de este asunto tan vital tan necesario tan imprescindible donde como ciudadanos como ha dicho David como estáis diciendo todos pensamos que no se debe de dejar de administrar con el mayor mimo porque la ciudadanía ha comprobado en una situación tan límite como la pandemia la labor que han realizado los profesionales sanitarios pues desde el conductor de una ambulancia a un anestesista hasta una enfermera a un enfermero a un médico de cualquier ámbito desde el rural al urbano hasta esa atención primaria que es el primer escalón que utilizamos los ciudadanos pues eso recordemos que son necesarias siempre las inversiones también en capital humano y eso es lo que hemos conocido esta misma semana ayer lunes el gobierno de Castilla-La Mancha acaba de anunciar una oferta pública de empleo con 300 plazas para médicos de atención primaria que responde a la normativa europea que exige estabilizar el empleo público mientras también vamos a tener en cuenta las oposiciones del SESCAN hay plazas ofertadas de 2016 para que lo sepan ustedes a 2022 se van a resolver antes de 2024 por cierto que la Dirección General de Recursos Humanos advierte de una avalancha en Castilla-La Mancha de opositores y que para las distintas convocatorias se espera ojo más de 14.000 técnicos en cuidados que obten a 193 plazas solo por ejemplo más de 15.000 enfermeras van a optar a 250 plazas en Castilla-La Mancha un millar de médicos de familia a 115 plazas y hasta 150 psicólogos a 5 plazas nada más y no solo para personal sanitario por ejemplo y es bueno repito que ustedes conozcan esta información para pinche de cocina el SESCAN augura que se presenten más de 6.000 personas la oferta ojalá fuera mayor porque fíjense la avalancha de opositores ¿habrá más? habrá más sin lugar a dudas bueno estos 300 médicos esto lo ha anunciado el presidente Páez ayer mismo ayer lunes ¿no? eso demuestra la apuesta del gobierno de Emiliano García Páez por la sanidad pública en Castilla-La Mancha y por mejorar las condiciones de la atención primaria y lo dijo después de la pandemia además hay que tener en cuenta una cosa porque claro tenemos una comunidad autónoma Fuenlabrada tiene como cuenca como cuenca tiene los mismos habitantes que la provincia de Cuenca los mismos habitantes y sin embargo lo que en Fuenlabrada a lo mejor se consigue con un centro de salud o dos pues en la provincia de Cuenca tienes que tener un médico que atienda todos los municipios de la provincia de Cuenca tienes que tener varias zonas básicas de salud tienes que tener varias áreas tienes que tener hospitales por todo el territorio o sea en una superficie mayor que lo que es la Comunidad de Madrid tenemos la misma población que un solo municipio de la Comunidad de Madrid y eso es lo que te genera son otra serie de problemas que estamos afrontando porque lo que tenemos claro en el gobierno Emiliano García Páez es que la sanidad tiene que ser pública tiene que ser universal y que tenemos que ir siempre a más y en ningún caso recortar como nos pasó en la legislatura de Cospedal que sigue siendo el plan de Paco Núñez déjame que es el plan que tenéis déjame voy a leer un tuit del diputado socialista amigo íntimo de David Gómez secretario de organización y buen amigo mío también de los socialistas castellano manchegos Sergio Gutiérrez lo publicó ayer publicó en Twitter contestando a los populares a ustedes que Castilla-La Mancha gasta 600 euros más por habitante que Madrid en sanidad que esta región tiene más médicos por habitante y que está por debajo de la media en lista de espera del país datos de Sergio Gutiérrez ya que hablamos de datos bueno datos que aporta Sergio del ministerio del ministerio me gustaría preguntarle si sabe cuánto gana un médico en Cuenca y si sabe cuánto gana un médico en Fuenlabrada pues hasta donde yo sé ganan más los médicos en Castilla-La Mancha que Madrid pues es que no lo sé pero hasta donde yo no tiene ninguna estadística de esas maravillosas de las nóminas de los médicos estamos pagando más a los médicos en Castilla-La Mancha vale un momentito Quijorna gana poco un médico de Castilla-La Mancha un médico en general en España está muy mal pagado pero les estamos pagando más que mal la solución pagarles más la solución por un lado es que tengan una retribución adaptada al esfuerzo que realizan y no solamente tiene que ver porque aquí mezclamos todas las estadísticas y a mí me parece de verdad vergonzoso que se mezclen estadísticas mezclando las churras con las merinas que si tenemos la mejor sanidad de España que si tenemos menos listas de espera porque todo eso son patrañas perdóname un momento todos son patrañas todos son patrañas evidentemente la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha no se parece en nada a la comunidad autónoma de Madrid y la comunidad autónoma de Madrid no se parece absolutamente nada a la comunidad autónoma vasca ni en nada la vasca a la andaluza ¿por qué? porque aquí tenemos una dispersión y una despoblación tan enorme y unas distancias tan grandes que se hace necesario mucha más inversión para poder prestar la misma calidad de servicio entonces no mezclemos cosas por favor pero hay que poner ahí todas las variables lo hablabas de los médicos no es solo el sueldo es la estabilidad aquí le hacemos mejores contratos y más estables que lo que le hace Ayuso en la comunidad a un médico en Cuenca que tiene que desplazarse a cinco centros de salud evidentemente no se le puede pagar poco claro pero le pagamos más que Madrid pero cuanto más le pagamos más que Madrid buscar el tato como que mentira a ver como mentira tú el único dato que tiene es el ejemplo déjame que pregunte déjame que pregunte y ahora le voy a preguntar a la izquierda y yo quiero que os pongáis en la piel de electoral ¿vale? un poquito en la piel electoral y también Esteban y también el PSOE al PSOE se le voy a hacer yo el trabajo Paje ha dicho señor Quijorna que después de la pandemia prometió un 25% más de inversión en sanidad en Castilla-La Mancha que ahora está en el 28 y que va a llegar al 30 si gana el Partido Popular las elecciones dentro de seis meses en Castilla-La Mancha ¿cuál es su programa sanitario? ¿esa inversión sería parecida? ¿la de Paje? ¿sería mayor? ¿mayoritariamente habría una inversión importante en sanidad? ¿sabe lo que dice el refrán castellano? que se le puede aplicar a Paje prometer hasta pues pues no prometame usted o vamos a ver lo de Paje yo no voy a jurar nada por nadie porque yo no tengo que responder yo no tengo que responder ante nadie el plan el plan sanitario el plan sanitario del Partido Popular está muy claro y se ha expuesto mil veces un titular está puesto mil veces lo que vamos a hacer fundamentalmente es facilitar facilitar el hecho de que exista una carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha ¿pero qué quito cospedal? si la quito cospedal si siempre estamos con los mismos pero dejen ustedes pero dejen ustedes pero dejen ustedes que solo tienen la carrera profesional es que la quito cospedal pero la van a poner otra la quito cospedal pero ustedes se creen que van a estar viviendo que van a estar viviendo del eje del mal toda la vida yo he venido aquí unas cuantas veces y todos los días dicen lo mismo pero cospedal la culpa de la educación de cospedal la culpa de la sanidad de cospedal y de Franco que cuando llevo cospedal despidió profesionales y subió el impuesto y lo vio la deuda si el problema es que Paco Núñez es que ahí cuando cospedal déjese usted de preocupar por el pasado y preocuparse por el futuro que ustedes han gobernado toda la vida en Castilla-La Mancha y que ustedes no han solucionado nada y pase su jefe lo único que hace es prometer y vosotros en cuatro años os lo cargasteis todo puedo preguntar algo y los pacientes lo que necesitan es un sistema sanitario público que nos atiende y los pacientes que es que lo que trasladamos es siempre lo mismo y tú más y no ponemos un análisis de que es aquello que no comparando vamos a ver si lo que se ha visto es que no tienen programa la carrera profesional la que quito ¿qué programa tienen ustedes? mira la mejor encuesta que se puede hacer es irse a la puerta a un centro de salud todos los días y pregúntenle al primero que salga del centro de salud pregúntele ¿qué tal les ha tenido usted? ¿sabes qué te van a decir? ¿sabes qué te van a decir? esto es una guarrería esto no funciona esto no funciona no, porque es verdad porque mira tengo conocidos y muy conocidos médicos que trabajan en el centro perdona mí en el centro público no abréis los dos a la vez que no voy a hablar de Chani que esto es el pasado que mire usted hacia el futuro que mire hacia el futuro que están viviendo ustedes del pasado todo el tiempo Paco Núñez ¿pero cuántas veces Paco Núñez va a privatizar los hospitales? Paco Núñez va a privatizar los hospitales ¿es que acaso Paje no está concertando con los hospitales privados madrileños? venga hombre Chema Fernández no, no pero si viene porque Núñez en su día decía que le estaba a favor un respeto a la gente que está aquí también venga Chema Fernández imagino que Cuenca nos ha sorprendido cuando entramos en el gobierno ¿verdad? no nos ha sorprendido Cuenca como era ya conocíamos como era Cuenca vale no, pero parece que es que vamos a poner un mérito excepcional en que los médicos de Cuenca son rurales a ver si nos ha a ver si nos ha sorprendido ahora el modelo de la dispersión geográfica y poblacional de Cuenca cuando hemos entrado en el gobierno y de Guadalajara dice bueno Castilla-La Hacha los hospitales son públicos el de Toledo no el de Toledo rotundamente no costó 350 millones de euros la construcción se le concedió a una UTE empresarial de tres empresas a las que se le adjudicó la construcción de 350 millones de euros a cambio de los servicios no sanitarios durante 30 años con dos cánones a razón de cada año 60 millones de euros al año por 30 años son 1.800 millones de euros lo que le van a dar a la UTE empresarial que por cierto se ha ido disgregando y vendiendo a fondos buitre costó 350 y va a ingresar con los servicios no sanitarios del hospital de Toledo 1.800 es un buen negocio es un buen negocio los servicios no sanitarios las ambulancias son 247 millones de euros las ambulancias donde luego damos golpes en el pecho diciendo que es que son imprescindibles 247 millones de euros privatizados en sitios como en Cuenca o en Ciudad Real los trabajadores en pie de huelga mes sí mes también privatizado en la anterior legislatura se volvió a privatizar ese servicio los laboratorios del hospital de Toledo han salido a licitación pública este año no hace 37 este año han salido a licitación pública y los conciertos y los conciertos sanitarios joder que incluso tú David decías esta tarde está en el principio del debate sí bueno los conciertos sanitarios sí tenemos menos no pero es que los conciertos sanitarios hay que eliminarlos hay que eliminar los conciertos sanitarios y sin embargo decimos es que tenemos la mejor sanidad oiga ¿cómo puede haber tanta diferencia entre un discurso triunfalista del gobierno de Castilla-La Mancha y esta mañana la sala de cirugía vascular en el hospital de Toledo o sea y pasar a la sala de cirugía vascular del hospital de Toledo y preguntar a la gente esta mañana no hace cuatro años es cierto te pregunto por cierto soy trending topic ¿quién? ¿el brasilio? no me están diciendo desde gran debate entre el señor que jornal el señor David Gómez Arroyo y Cospedal eso lo que han puesto aquí si si el brasilio tiene el brasilio tiene usted sabe ¿cuánto me gusta llevar uno? pues no lo sé pero ahí me la acaban de mandar de la realización pero tú sabes y bien que lo sabes que el brasilio se sigue mucho y lo ve muy ilustrada y mucha gente mucha gente eso no me lo pongas en duda no te lo pongo en duda es cierto es cierto una cosa que el sindicato UGT de Castellamancha ha denunciado ha puesto te lo digo lo que dice el sindicato es que estás hablando de Toledo tú vives en Toledo como Esteban ¿no? ha puesto en evidencia algunas carencias según este sindicato que existen en algunos servicios sanitarios de la capital regional y del nuevo hospital de Toledo concretamente denuncia la escasez de matronas en la atención primaria de Toledo también ha pedido al SESCAN que pague los extras que se adeudan a los profesionales por cambiar los turnos en atención primaria de Toledo y recuerda que la gerencia de atención primaria de la capital regional mantiene la misma plantilla que hace 10 años pero que es verdad que si no vamos a Cuenca o Guadalajara que falta gente en atención primaria en toda España y también en Castellamancha esto de UGT es una noticia de ayer sí, sí no, yo no tengo por qué dudar bueno, pero que tenemos algún compañero y voy a decirlo así algún compañero matrona algún compañero matrona dentro de Izquierda Unida que lo que nos ha comentado es que es cierto y que viene provocado porque en el periodo COVID no pudieron hacer el MIR no pudieron acceder al MIR y entonces se retrasó todo un poco pero fíjate decías hace poco hace un minuto que va a haber aparentemente mil solicitudes de médicos para 115 plazas es decir no es un problema de gente no es un problema de gente es un problema probablemente de gestión entonces dice antes de COVID antes de COVID correcto y nosotros y este debate también lo hemos tenido en este programa eso no se soluciona eso no se soluciona bajando impuestos sé que hoy no toca sé que hoy no toca pero eso no se soluciona sí sin embargo y esto también hay que contarlo antes de durante el periodo COVID se contrataron hasta 7.000 profesionales en la sanidad pública castellano manchega 7.000 a diciembre del 21 los sindicatos médicos denunciaban que Castilla-La Mancha era una de las comunidades que iba a despedir a 4.700 tenemos a 4.700 señores solo quiero hacer una pregunta si os ponéis manos en el casco histórico de Toledo por la tarde-noche ¿dónde hay que acudir? porque no tiene servicio de urgencias por ejemplo ni correos no hay servicio de urgencias en el casco de Toledo ni correos por ejemplo pero tenéis dos puntos de atención continuada en Toledo vamos a ver el casco histórico es especial un punto de atención continuada a la puerta de su casa a todo el mundo vamos a ver David el cospedal está por ahí señores no pero cospedal sí que cerró los puntos de atención continuada del medio rural si ha estado caliente la cosa señores si ha estado caliente la cosa vamos a hablar de sedición de esa reforma del delito de sedición que ahora son altercados e incluso también se empieza a hablar de la reforma de la malversación o sea que si ha estado caliente por cierto una pregunta que dejo en el aire a ustedes y donde no se quejan y se hacen estos programas estos programas en el país vasco no se suelen hacer en Euskadi no se hacen estos programas porque es la mejor sanidad que existe en España pero pregunto David Gómez ¿cuál es el presupuesto de Euskadi del país vasco? pues no me lo sé pero probablemente sea más que el nuestro le triplica casi en la mancha con menos territorio ¿verdad? y menos habitantes jódete perdón perdón pero me ha salido de la alma Euskadi no tiene un presupuesto dedica un porcentaje del PIB que es que lo mejor era eso pero sabe lo que pasa que con una minoría muy minoría se le aprietan mucho las tuercas a los gobiernos a este y a los otros y reciben lo que reciben para sus ferrocarriles para sus carreteras para su infraestructura y para su sanidad y digo jódete con perdón porque evidentemente tienen mucha menos gente menos territorio que Castilla-La Mancha y entonces pues había que preguntarse ¿qué pasa con regiones como la nuestra? ¿que no le llegan del gobierno las inversiones que tienen que venir? señores enseguida vamos a hablar de un poquito más de sanidad de Castilla-La Mancha y dentro de la batería de anuncios también hay alguna noticia interesante y luego entramos en el tema de la sedición y de la malversación algo que nos trae a todos por la calle de la amargura sobre todo a los políticos enseguida aquí en El Braserillo pues tal y como venimos haciendo desde el comienzo de esta nueva temporada hemos sacado El Braserillo a la calle pero antes David ¿quieres contestar? porque UGT ha hecho nota de prensa el asunto de tercerías antes de las matronas como dice la nota de prensa por cierto el único sindicato que ha salido con una nota de prensa sobre este tema es UGT el resto de sindicatos no han dicho nada muy vinculado al PSOE por cierto vinculado o no vinculado lo que sea UGT es el único sindicato hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que en marzo hay elecciones sindicales igual que en mayo hay elecciones autonómicas y municipales ¿qué pasa con las matronas? en marzo hay elecciones sindicales y matrona no es que haya 10 hay 14 a lo mejor son 14 pocas para el área de Toledo a lo mejor son 14 hay que meter más pero en eso está trabajando el área de atención primaria de Toledo en aumentar el número pero lo que dicen de turnicidad también en la nota de prensa no se corresponde en realidad lo que está reclamando UGT se contradice con lo que es el reconocimiento de turnicidad a los profesionales de atención primaria muy breve que hacías una pregunta y me hacía mucha gracia decías que como estamos en época de elecciones que promete cada uno ciudadanos verdad que promete esto es y dos huevos duros más ¿verdad? conocéis todo el mundo la película no nos han dejado escuchar claro como estamos todo el mundo en época de elecciones pues ahora es fácil decir y dos huevos duros más ¿no? y cuantos más vayan pasando al camarote pues muchos más más huevos duros tendremos y no se trata de eso yo creo que la gente ya está harta de los dos huevos duros más yo creo que la gente está harta de que nos peguemos por esto sin evaluar el que estamos haciendo mal y en que podemos mejorar yo creo que la gente está cansada de que diga en época electoral y vamos a sacar no sé cuántas plazas yo creo que la gente está harta y dice ¿por qué no las ha sacado usted durante los cuatro años que tenía anteriormente? ¿por qué hay médicos que llevan interinos 15 años? pues oiga ¿y por qué no han sacado su plaza? ¿se le ha ocurrido a usted justo seis meses antes de las elecciones? yo creo que la gente ya está un poco cansada bueno la gente hay muchos políticos no les gusta que hagamos encuestas muchos políticos no voy a decir de qué partidos pero no les gusta un detalle tenemos que matizar mucho somos capaces de llegar a la luna o llegar a Marte y medir una piedra que mide 1,37 centímetros y no sabemos cuántos han participado en la manifestación de aquí entre 200 y 700 mil y no sabemos cuántos hay en lista de espera a lo mejor es que no queremos saber los datos a ver decía hablar de la gente muy importante Esteban hablar de la gente y nosotros esta temporada queremos sacar sacar el bracerillo a la gente a la calle hay algunos políticos y además para que vean que estoy bastante bien informado que dicen que no es coherente lo que dice la calle que bueno que no tienen criterio bueno para mí es la libertad absoluta de sacar un micrófono a la calle a los barrios de Toledo y además nuestros compañeros lo que hacen es preguntar precisamente pues a varios ámbitos y varias edades varios targets ¿no? como se suele decir bueno pues ¿por qué sacamos a la gente a la calle? pues porque nos da la gana y porque nos interesa y a este programa por lo menos pues su opinión para mí nos interesa mucho la pasada semana esta pieza ya la vieron nuestros espectadores preguntamos sobre ustedes sobre los políticos hoy tenemos aquí a políticos del PSOE PP Ciudadanos e Izquierda Unida bueno y vamos a emitir de nuevo esa encuesta esa voz de la calle a la que planteamos la siguiente pregunta siempre les hacemos una pregunta concreta a personas como digo de distintas edades de los barrios de Toledo ¿cómo ven la posibilidad de que los políticos los partidos se pongan de acuerdo en asuntos primordiales? así de sencillo es cierto como manifestaban algunos tertulianos la pasada semana que ese consenso que parece que no existe por estas batallas permanentes como la que el señor Quijorna y el señor Gómez han protagonizado hoy aquí pues que parece que les aleja más que acercarles ¿no? pero si es cierto que en lugares como las cortes o los propios ayuntamientos y aquí tenemos ejemplos pues si hay acuerdos porque se aprueban medidas o mociones que luego son votadas por partidos incluso de distinta ideología es decir que sí que se ponen de acuerdo pero la calle opina de otra forma a ese respecto de si es necesario un consenso para lo verdaderamente importante y estas fueron sus respuestas pues a ver no sé yo es que no soy ni de izquierda ni de derecha creo que habría un poquito que tirar un poquito de un lado y un poquito del otro para que haya un punto que sea óptimo para el resto para los ciudadanos vamos es que los políticos están obligados a ponerse de acuerdo en cosas esenciales por la constitución que es lo que somos estudiantes de derecho o sea solo podemos responder bien a esto sí los políticos deben ponerse de acuerdo en cosas esenciales porque es una norma suprema deben hacerlo o sea que no es un consenso voluntario tienen que hacerlo todos los políticos deben respetar al ejército aunque en su programa estén en contra lo mismo con decisiones de la misma índole como la sanidad pública la verdad que yo diría que también es un conflicto el hecho de que cada uno va para un lado y para un extremo y sí que es verdad que no se complementan para nada desde mi punto de vista no no se ponen de acuerdo no para nada para nada para nada parecen niños de guardería insultando faltando el respeto no sabiendo estar una vergüenza una pena yo creo que nada más que están pendientes de echarse tierra encima unos con otros yo pienso que es lo único que se preocupan de eso yo creo que hoy en día los políticos que nos lideran y nos gobiernan son una panda de descerebrados que no se ponen de acuerdo en lo que de verdad importa en este país y lo que nos va a ayudar a salir adelante y que tendríamos que cambiar de gobierno o de alguna manera porque no podemos dejar que nos lideren gente así si de verdad quieren sacar a España adelante que hagan algo útil y dejen de gastar dinero en cosas inútiles y en cosas que de verdad no sirven y se pongan al día en las cosas que de verdad hay que priorizar no se van a poner no se van a poner de acuerdo en la vida en la vida pero mientras haya intereses creados en la vida se van a poner de acuerdo por lo cual primero hay que mirar lo que no hace falta a la gente y luego lo que no hace falta a mí como político yo no, él así que con lo cual si ellos no se ponen de acuerdo el resto lo llevamos claro yo creo que cada uno va al final a llevar la razón a salirse con la suya y no llegan a un acuerdo para mejorar para el bien de todos bueno pues yo creo que no a día de hoy en España estamos en un conflicto constante al final yo creo que entre todos los grupos políticos es esa pescadilla que se muerde la cola constantemente y entre otras cosas muchas de las situaciones que estamos viviendo que aparentemente no hay soluciones precisamente por esa falta de comunicación y esos problemas que parece que nunca tiene solución está claro el país está bastante dividido y parece que ambas partes no quieran hablar entre ellas ni buscar soluciones pues en que hacen lo que hacen toda la vida gobiernan rigen leyes a espalda de la gente y ya está ni más ni menos y van a ver si unos apean a otros del trono para ponerse ellos y ya está ni más ni menos esa es la sensación que tengo o sea que ve que no se ponen de acuerdo en temas sensacionales en absoluto es más ni siquiera ni siquiera tienen intenciones ellos van ellos no saben que ellos no saben de crisis ellos no conocen ellos no conocen nada ellos se aumentan los salarios cuando los demás estamos jodidos y ya está pues veo aquí caras de circunstancias y supongo que tendrán opiniones pero bueno claro ustedes también están opinando y también ellos tienen derecho a opinar este va que te ha parecido bueno me ha parecido que ellos si se ponen de acuerdo en todos decir lo mismo entonces preguntáramos a 20 más dirían lo mismo claro entonces primero yo no voy a hablar mal de la clase política primero porque soy político y además me enorgullezco de serlo y me gusta ser político en este momento de mi vida y trabajo por hacerlo bien pero tenéis que asumir lo que la gente piensa de vosotros es verdad que lo que tengo que hacer es escuchar lo que está diciéndonos la calle y además todos lo han dicho por unanimidad y todos coinciden en que nuestra ideología parece ser que manda más un poco que el bien común cuando en realidad todos sabemos los políticos sí que sabemos que esto no es así que somos capaces de llegar a acuerdos pero a lo mejor no lo estamos sabiendo trasladar lo he dicho que se votan los ayuntamientos señor Quijorna ¿qué opina usted de la encuesta? pues la he estado escuchando con mucho detenimiento no es nueva no es nueva no he escuchado ningún tiempo verbal que no sea la tercera persona del plural todos son ellos ellos tercera persona del plural y yo creo que hay que y desde luego pues alguna cuota responsabilidad tendremos los que nos dedicamos a gestionar lo público pero también es cierto que no hemos conseguido y el primer error que hemos cometido que no hemos conseguido interiorizar el concepto de democracia y corresponsabilidad dentro de la democracia dentro de la gente porque no he escuchado ni una sola respuesta que no hable en tercera persona del plural ninguna ellos ellos no son partícipes no he detectado que hay mucha bipolarización o de un grupo o de otro parece ser que a los políticos nos interesa tensionar para dividir en grupos y que esos sean fieles a cada uno de nosotros pero también es cierto que la tercera persona del plural comúnmente aceptada en la encuesta esta que habéis hecho pues no es buena señal David yo creo que la base de la democracia es el diálogo y lo más importante en democracia es que los partidos políticos que somos las instituciones responsables pues de generar cargos en las administraciones escuchemos a los ciudadanos yo he escuchado atentamente a los ciudadanos y creo que lo que debemos hacer es estar cerca de la gente y tenemos que escucharla y estoy estoy de acuerdo con lo que manifestaba Esteban pero también creo que la democracia tiene una base de competitividad si no hubiera distintos partidos si no compitiéramos entre nosotros que evidentemente llegamos a muchos acuerdos no estaríamos hablando de democracia que también tiene que haber esa competencia entre los diferentes partidos tenemos que proponer con respeto nuestras ideas nuestras diferentes formas de ver la sociedad las propuestas que tenemos para nuestra sociedad yo creo que eso es muy importante y también tenemos que llegar a la gente y hacerle entender que detrás de esa competencia que podemos tener en un periodo electoral también somos capaces de llegar a acuerdos y de dialogar y fíjense es que hay cuatro figuras aquí en este plató esta noche cuatro figuras que son el primer escalón de la política yo antes decía que la atención primaria era el primer escalón de la sanidad del ciudadano para derivar pero sois concejales David también lo ha sido es delegado de la Junta cuando va a los pueblos que se patea pues ahí le llueven cosas de estas y aquí el señor alcalde de Consuegra pues imagínense cada día cuando va a tomar café que para eso y un concejal como tú Esteban o como tú Chema que ahora te escucho que os paran por la calle ¿no? dice oye que hay de lo mío ¿no? que hay de mi barrio de mi alcantarilla de Chema ¿qué opinas de la encuesta? respeto primero respeto a lo que diga la gente yo también soy gente yo también soy gente yo también soy gente entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto y siempre me he puesto en el lado del que opina ¿no? del entrevistado y si los políticos son el reflejo de la sociedad cuando vamos a empezar a asumir que los políticos son el reflejo de la sociedad yo pienso que sí y ese ellos yo pienso que sí ellos es en realidad una parte nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad y otra parte de todos es que ellos parece que somos que venimos de un planeta yo pienso que un alcalde una alcaldesa es reflejo de la sociedad parece que venimos de un planeta distinto al donde habitan habitan ellos y es verdad que cuando vienen mal dadas oye ¿y cómo va a mí? por banalizar no es exactamente oye ¿cómo va a mi acera? ¿cómo va a mi escalón? ¿cómo va? bueno por lo menos a nosotros tres David en su época también de concejal pero ahora nosotros tres es que te paran por la calle ¿cómo va mi paso de cebra? ¿cómo va? ¿cómo va lo mío? y luego ¿cómo va lo mío? hay una parte muy grande este tema coincidirás conmigo de desconocimiento y de poco interés por conocer y luego hay una parte importante porque anoche discutíamos nosotros en un consejo de participación ¿verdad? no discutíamos estábamos todos de acuerdo pero sin embargo algún ciudadano que no estaba bien informado y no quería incluso ver la realidad de cómo se producen muy breve la pregunta era ¿se ponen de acuerdo los políticos? pues claro que no en algunas cosas sí en algunas mira en Toledo nos hemos puesto de acuerdo en las cortes de Castilla-La Mancha el PP y el PSOE votan nos hemos puesto de acuerdo hasta con Vox para abrir el hospitalito como residencia de mayores se ponen de acuerdo nos hemos puesto en el ayuntamiento de Toledo hasta con Vox para abrir el hospitalito como residencia de mayores pero el hospitalito del rey quiero decir pero a la pregunta de ¿se ponen de acuerdo los partidos políticos? no es más ¿debo ponerme de acuerdo yo con el Partido Popular y su modelo de sanidad? ha dicho un señor ahí en esa encuesta ha dicho tenemos que dialogar para llegar de todos a un malero nos ponemos de acuerdo los políticos claro que no vale un momentito ha dicho un señor escuetamente dicho dictan leyes o ponen leyes a espaldas de la sociedad de la gente de la calle o sea que ponen en marcha leyes lo ha dicho lo ha dicho un señor bueno pues yo creo que la ley o el cambio de legislación en lo que se refiere al delito de sedición Pedro Sánchez lo ha hecho a espaldas de España así de claro porque va a cambiar va a variar de una forma considerable por una propuesta del gobierno de Pedro Sánchez del PSOE y de Unidas Podemos pues ese asunto del código penal ese punto es algo que no se ha aprobado pero que está levantando una polvareda una polémica de las más sonadas no sólo los medios reflejan la batalla política permanente sobre la sedición sino que la opinión pública que se publica también de forma multitudinaria en las distintas redes y plataformas donde se puede opinar libremente pues echan humo después de que Pedro Sánchez el presidente del gobierno anunciara la reforma del delito de sedición para cambiarlo por un delito de desórdenes públicos agravados el PSOE y Sánchez están acelerando esta reforma y cada día aparecen nuevos capítulos en contra ya hay magistrados en contra de este cambio todos los partidos de la oposición están en contra y algunos líderes del propio partido del gobierno como García Page aquí en Castilla y La Mancha han censurado este cambio opinando que en tiempos de subida de precios que sufrimos todos pues García Page dijo que ahora se abarata el ataque a la constitución rechazando con matices al igual que el presidente socialista de Aragón esta proposición de ley que han registrado el PSOE y Unidas Podemos incluyendo una reducción de penas que ahora sí acepta la izquierda republicana de Cataluña que antes pedía la eliminación pero como les avanzaba en Castilla y La Mancha también se ha hecho sentir ese terremoto sobre el cambio que a todas luces favorece a los procesados y encarcelados del procés y de la proclamación de independencia de Cataluña acuérdense entre ellos el expresidente fugado de la justicia española Puigdemont vamos a escuchar primero al líder del PP en la región en Castilla y La Mancha al presidente de los populares de Castilla y La Mancha Paco Núñez y después en ese mismo contexto al presidente de Castilla y La Mancha Emiliano García Page no es un momento cualquiera no es una decisión cualquiera lo que Sánchez y el socialismo nos ha planteado lo que ha planteado los españoles Sánchez y el socialismo es modificar el código penal cambiar la ley para que aquellos que delinquen no tengan que pagar una pena por ello no es una cuestión menor lo que nos está diciendo el socialismo es que quieren modificar el código penal para que aquellos que cometen un delito de sedición es decir que de manera ilegal quieren romper a España no tengan que pagar una pena por ello y esto no puede salir gratis ahora en este momento que vive nuestro país y ante la situación que ha provocado el socialismo de Sánchez o se está con ellos con el socialismo de Sánchez y sus pactos con Esquerra Republicana de Cataluña o se está con la Constitución Española del 78 con España y con la Unidad Nacional lo que más me preocupa es que yo creo que este debate hoy en realidad no toca porque lo que me gustaría es que se cumpliera el primer objetivo de todos y es que Puigdemont viniera a España y se sometiera con las mismas normas como hicieron Junqueras y los demás a los tribunales de justicia español Esto no significa para nada que no busquemos entre todos la mayor convivencia en Cataluña y de la parte más independentista con el resto de España Ojalá ese es el objetivo conseguir la convivencia Me temo que el camino de dejarle las soluciones a los que tienen como propósito romper la convivencia no es el camino correcto Tenemos que trabajar por un escenario en el que quede muy claro en España que el que quiera volver a intentar una cosa así tiene que entender que las consecuencias no son solo políticas retóricas o de titulares de prensa no son penales Incumplir la ley civil o la ley mercantil comporta penas y la ley penal también y cumplir la ley de las leyes que es la constitución pues obviamente lo tiene que tener Es que es que es un lío y es un lío para este señor para Emiliano García Paje y Paco Núñez lo ha dicho también es que están de acuerdo los dos líderes yo no sé en este plató ahora vamos a escuchar opiniones yo no entiendo de leyes entiendo de ley lo justo cuando me documento para un programa pero también entiendo que esto se puede interpretar de muchas y distintas maneras pero lo que está claro muy claro es que esto coincide con la aprobación de unos presupuestos que el PSOE y Pedro Sánchez necesitan aprobar en el Congreso de los Diputados y que favorece a lo grande con todo lo que da a partidos políticos como Esquerra Republicana o como Bildu tradicional y radicalmente independentistas y anti españolistas por tanto estamos reconociendo que con este cambio de legislación de ese delito tan concreto como es la sedición que puede haber a partir de ahora pues puede haber barra libre a la hora de pedir independencias o realizar como están diciendo bastantes representantes políticos hasta golpes de Estado que se quedarían en un delito de desórdenes públicos agravados ahora les pregunto a Esteban Paños a José Manuel Quijorna a David Gómez y a Chema Fernández y tras este cambio ¿cómo quedan otros delitos que han ocurrido en España? ahora hablamos de malversación también David como me empiezo por ti hemos escuchado declaraciones no sé si el PSOE de Castilla-La Mancha y de Toledo está en la sintonía de Pájea hablabas de golpes de Estado no yo no he hablado lo han dicho de otros partidos políticos golpes de Estado el delito de rebelión hasta el momento que yo sepa no se toca del código penal y el delito de sedición no se toca del código penal militar vale probablemente yo digo que si me has escuchado que ciertos partidos políticos hablan hasta de esto si bueno yo creo que es una que es una situación en la que hay mucha incertidumbre que se quiere hacer mucho ruido político y que a ciencia cierta pues no tenemos claro dónde estamos hoy se hablaba también de la malversación y la ministra portavoz ha salido en rueda de prensa hoy hacia la última hora de la mañana diciendo que de malversación no se había hablado nada entonces realmente no sabemos en qué punto en qué punto nos encontramos yo estoy de acuerdo con el presidente de Castilla-La Mancha con sus declaraciones evidentemente yo creo que lo que debería es aunque solo sea por lealtad a sus compañeros de aventuras Puigdemont venir a España y ponerse a disposición de la justicia pero evidentemente pues el delito es una reforma que se ha planteado ahí y que habrá que ver cómo evoluciona la negociación en el Congreso de los Diputados a mí me da pena una cosa me da pena una cosa me da pena ver a Paco Núñez que salga ahí muy valiente con Elías Bendó y con Cuca Gamarra hablando de sedición pero la sedición que es el trasvase Tajo Segura y esa enmienda a los presupuestos que quiere meter el Partido Popular de eso ha tenido ocasiones y no ha dicho ni Pío ni Pío ha dicho que el portavoz de gobierno es alcaldesa de Puerto Llano Isabel Rodríguez ha dicho que no se ha hablado de la malversación o sea lo que le dijo Bolaños en un WhatsApp a Feijó de la sedición no se habla no se habla estoy hablando de las últimas manifestaciones públicas que ha hecho en rueda de prensa la ministra yo lo que te quiero decir bueno es que vamos a ver si es que el jefe de tu partido en Castilla-La Mancha está harto de esto también te digo una cosa le oía decir a Paco Núñez situación que ha provocado el socialismo de Sánchez no, no, no cuidado el problema de la convivencia en Cataluña el problema de la convivencia en Cataluña quien lo genera es el Partido Popular y para qué fue ahí la Guardia Civil cuando presenta el recurso de inconstitucionalidad solo contra el estatuto de Cataluña y a partir de ahí es cuando empezaron a crecer los independentistas cuando empezaba a crecer el movimiento independentista en Cataluña pero que tiene que ver esto con que incluso dando lugar a otros partidos políticos yo entiendo David Gómez de verdad pero que tiene que ver todo esto ahora porque que unidas podemos y Pedro Sánchez le ha pedido que el republicano que cambia el dedito sedición porque para salvar el culo porque hay que ir a los que ir a los orígenes hay que ir a los orígenes defienda bueno yo no sé yo no sé yo no sé quién para defender yo estoy aquí para moderar y también para opinar vamos allá a ver si he aprendido algo de la encuesta hasta que nos hacían antes los vecinos de Toledo y que entre otras cosas nos dicen que hablemos claro no le voy a poner matices técnicos estamos hablando de un presidente de gobierno que nos ha mentido a todos en muchísimas ocasiones un presidente de gobierno el que miente se llama mentiroso podemos recordar algunas cosas con el tema de los indultos no habrá indultos hay indultos o la más famosa no pactaré con Podemos porque no podría dormir ¿verdad? por las noches bueno pues ahí lo tenemos a partir de ahí se constituye un gobierno que para mantenerse evidentemente tiene que aprobar la ley más importante que se aprueba todos los años que es la ley general de presupuestos donde sus socios que son los que no creen en una España tal y como la entendemos ahora mismo nosotros lo que quieren es romper el modelo de España que tenemos le exigen su cuota por levantar la mano y votar y en este caso la cuota es pues eso o lo que hace Sánchez es una cesión arbitraria al separatismo al independentismo es decir ¿qué le han pedido? si él da igual lo que le pidan se lo tiene que dar ¿por qué? por mantenerse en el sillón da igual da igual lo que les haya pedido se lo tiene que dar y ellos lo saben los señores de Bildu lo saben y los señores de Esquerra lo saben y si le piden que le dé perdonarme la expresión dos huevos duros dos huevos duros más se los tiene que dar porque si no no habrá presupuestos y si no este señor se tiene que marchar y si no tendrá una moción de censura y él lo sabe también revolotea y él lo sabe y entonces así de claro no es el momento claro que no es el momento y a mí en este momento toca ser valiente y decir lo que está pasando con un presidente que ha mentido a todos los españoles y con un presidente en numerosas ocasiones y con un presidente que ahora mismo por mantenerse en la Moncloa es capaz de cualquier cosa bueno hay muchas noticias sobre esto enseguida vamos a publicidad y Quijorna y Chema Fernández tomáis la palabra por ejemplo una de las últimas noticias hemos escuchado en los últimos días a miembros del Partido Popular pedir a los varones socialistas críticos que paren los pies a Pedro Sánchez en un comité federal aquí habla a este campañón de moción de censura y que voten en conciencia en el Parlamento o sea también se le ha pedido desde Castilla-La Mancha García Page que rompa la disciplina de voto para frenar esta reforma de la sedición has hablado de moción de censura yo creo que eso habla Vox todos los días yo no he hablado dice que el momento yo no he hablado de moción de censura he hablado para que no haya una moción de censura los otros lo tienen sujeto claro es decir para que no exista esa moción de censura pero para que no exista a Pedro Sánchez para que no exista los otros le tienen sujeto y dicen oiga que o eso o mire lo que le están pidiendo los de verde enseguida el último bloque el braserillo sigue como están comprobando encendido señores señores continúa el debate incluso en el descanso señores estamos en directo y estamos ya al filo de la medianoche como decía un querido periodista delito de sedición les vuelvo a recordar reforma del delito de sedición pero es que aparte además de esta reforma de este delito tan grave según una importante mayoría y también para sacar adelante como se ha dicho aquí en este programa unos presupuestos ahora Unidas Podemos tras la petición de Esquerra Republicana aboga por diferenciar los casos de malversación donde haya lucro y donde no pero eso se lo explico enseguida vamos con José Manuel Quijorna del Partido Popular y con Chema Fernández de Izquierda Unida han opinado Esteban Paños han opinado David Gómez bueno hay controversia en todo esto de la reforma de sedición a qué a qué responde este movimiento a tu juicio pues yo creo que aquí es muy fácil hacer discursos grandielocuentes y rascar el el núcleo del Estado y tal pero yo lo voy a hacer mucho más sencillo todos los que estamos aquí el presidente del gobierno el grupo de diputados socialistas en el Congreso y el grupo de Izquierda Unida en el Congreso que son los que han propuesto por la puerta de atrás para evitar los controles consultivos preceptivos pues todos hemos jurado la Constitución o la hemos jurado o lo hemos prometido defenderla con lealtad al Rey defender la unidad interritorial de España y defender todas las leyes todos hemos hecho el mismo juramento y claro de repente nos encontramos con que un delito el de sedición bueno la triada protectora del Estado en lo que tiene que ver con la integridad territorial del Estado y en lo que tiene que ver con el ejercicio de la acción pública que son la sedición la rebelión y la malversación esa es la triada protectora del Estado la que nos hemos dado nosotros mismos porque votamos la Constitución en la cúspide de la jerarquía normativa y un brazo importantísimo y una herramienta importantísima para defender lo que hay en la Constitución y lo que está en el Código Penal el delito de sedición lleva en el Código Penal la tira de tiempo en derecho comparado europeo en Alemania en Francia y en Portugal en Alemania creo que lleva aparejada cadena perpetua en Francia 20 años de prisión o en Portugal sin ir más lejos algo parecido o sea no es un delito menor es un delito importantísimo para que el Estado se proteja respecto de determinadas conductas que contravienen el orden público el orden público no es el orden de una manifestación el orden público es lo que hace referencia a la estructura fundamental del Estado a la protección de las leyes fundamentales del Estado pues desgraciadamente dos grupos políticos han planteado algo que nunca ha ocurrido en toda la democracia y me atrevo a decir que desde 1800 y pico en este país consecuencias por las consecuencias pues que les hemos dado les vamos a dar una herramienta a unos señores que ya han dicho públicamente que lo van a utilizar para convocar un referéndum y no tengo nada más que decir yo no voy a criticar absolutamente a nadie vale Cheva Fernández de Izquierda Unida por alusiones incluso bueno yo no me siento aludido tu partido ah bueno vale vale pero no me siento aludido yo cometemos yo creo que cometeríamos dos errores si esto lo enfocamos desde una perspectiva de que España es una España es plural no hay un modelo decía Esteban es que los españoles los españoles quieren muchas cosas y hay muchos españoles que quieren muchas cosas y a ver si vamos a decir ahora que España solo es un sentimiento España o reconocemos que es plural decía un chico yo estudio de derecho y como estudio de derecho sé que tienen que ponerse de acuerdo creo que decía bueno pues estudia de derecho habrá visto que una de las bases fundamentales entre otros es el pluralismo político ¿verdad? entre otros y otro la pluralidad tenemos que reconocer que España no tiene no tiene un único discurso España no es una España es plural desde hace mucho España es plural y reconociendo eso se hace la constitución a la que nos agarramos cuando queremos pero se nos olvida por ejemplo a los partidos de la derecha leerse el artículo 31 o leerse el artículo 138 de la recuperación para la riqueza nacional de los grandes sectores estratégicos de la economía y se le olvida a los partidos de la derecha que eso también está en la constitución yo creo que no he interrumpido quedarse con la constitución solo con lo que me interesa es parcial es parcial reconocer que España no es plural es un error y hoy España es plural y hoy hay unas maneras distintas al menos están ahí de solucionar y de solucionar un problema que históricamente hemos arrastrado en España que es cómo solucionamos el problema del independentismo catalán al Partido Popular no se le rasgaban las vestiduras cuando pactaban con Convergencia y con el PNV no se rasgaba nadie las vestiduras el Partido Popular tampoco se rasgó las vestiduras cuando solo ellos solos modificaron el código penal para la ley Mordaza no hace tanto ellos solos modificaron el código penal para la ley Mordaza ahora hay una forma de entender que la solución no pasa por aplicar el artículo 155 de la constitución y que pasa por dialogar o pasa por pactar o pasa por negociar y vamos a ver que se negocia estos no van a estar en su casa no van a estar en su casa podemos hablar de si la pena es mucho si la pena es poca si los desórdenes públicos agravados me ha apuntado el nombre concreto el desorden público agravado es poco tiempo es mucho tiempo no van a estar en su casa no se les va a dejar de juzgar pero yo creo que reconocer o intentar pensar que España tiene que pensar de una forma monolítica para solucionar un problema histórico en nuestro país cuando históricamente también el Partido Popular se ha agarrado también a los devaneos independentistas o no anda ya hombre no se ha agarrado a comerciante de unidad PNV no se ha agarrado nunca jamás yo creo que estamos hablando de cosas diferentes ¿verdad? ¿no ha hecho eso nunca? perdón un momento si me permites mira ¿sabe lo que decía lo que decía el artículo 1 de la constitución de la PEPA la de 1812 decía la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios esto ya no huelga esto huelga pero decía el artículo 2 la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona y te lo voy a hilar con el artículo 2 de nuestra actual constitución te salta la del 31 ¿verdad? la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas José Manuel en el 31 ¿qué dice? la sensibilidad perdón un momento perdón un momento las distintas sensibilidades no ampara a los golfos que quieren hacer un golpe de estado en este país ¿y sabes lo que se pretende hacer por vuestro grupo? en el congreso dímelo tú que necesito explicación cambiar despenalizar la legislación el derecho a sedición derogarlo desordenes públicos ¿sabes lo que hiciste y vosotros? ¿sabes? encarcelar a sindicalistas culpar a sindicalistas por defender a los trabajadores mira pero no vayas al futuro perdón al pasado a mí no me habla de la ley morgaza escucha que sigue vigente la ley morgaza que la ley morgaza no está derogada ¿tú qué opinas cuando lees la ley morgaza no está derogada y lo modifica o sea que la gente que está condenada por sedición por sedición y por si no lo sabes te digo que las sediciones pedir la independencia por patalear ahora es un desorden por patalear a los varios civiles por subirse en sus coches sí por escupirlos sí por empujarlos eso se llama sedición en el código penal hay gente que está condenada a siete y a nueve años de prisión si esto se abone si esto se quita hay chavales que tienen que salir a Bruselas porque cantan una cosa y otros se suben pidiendo que vuelva al 36 y pasean por Madrid y no pasa nada que hay gente condenada a nueve años de prisión que hay gente condenada a nueve años de prisión que no hay ninguna tontería que hay chavales que están en Bruselas viviendo porque cantan una cosa por matar al rey por favor por decir que es ladrón por matar al rey por decir que es ladrón matar a los policías matar a los muertos civiles en este caso viven en Bruselas y otros y otros piden que vuelva al 36 y no pasa nada el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario izquierda unida están pidiendo que se derogue este delito lo cual quiere decir que se derogue este delito que se adapte a la legislación europea que se adapte bueno tú podrás decir lo que quieras y yo también y se cree otro no es tu verdad no eres el papa que hay impanido también gómez también gómez también gómez silencio yo creo que es yo creo que el partido popular se está viniendo muy bien porque se está desinflando el efecto feijó el efecto feijó escucha el propio feijó el propio feijó es el que habla de la fuerza de una nacionalidad como la catalana feijó habla de la nacionalidad catalana se está disipando el efecto feijó está bajando la inflación pero que aquí hay delincuentes está bajando el paro que hay delincuentes y os viene muy bien meter en el debate el tema del delito de asedición que hay delincuentes en la cárcel hay gente que está hay gente que ha estado en la cárcel y que está inhabilizada hay gente que está inhabilizada no van a salir de la cárcel no pero siempre que estáis en la oposición agitáis el discurso de España se rompe y cuando más se rompe y se fractura España es cuando estáis en el gobierno porque los hechos que ocurrieron en 2017 los hechos que ocurrieron en 2017 estaba el gobierno de Mariano Rajoy ¿y qué? el gobierno de Mariano Rajoy fue el que se le escapó Pusdemont el gobierno de Mariano Rajoy fue el que mandó allí a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no pero hay que buscar líneas de convivencia pero hay que buscar vías de solución me vais a perdonar pero un momentito hay que buscar vías de solución me vais a perdonar pero yo lo que veo que desde luego no pasa dando vueltas en la acción el recurso que presentasteis al estatuto de Cataluña fue el único que recurristeis porque tenéis muy claro pero si lo que hiciste fue taxicismo electoral no lo estoy justificando no lo estoy justificando no lo estoy justificando tú has hablado de la constitución de Cádiz que si lo está justificando no tú has hablado de la constitución de Cádiz y yo te estoy hablando también de historia pero respóndeme que de aquellos polvos vienen estos lodos que de aquellos polvos vienen estos lodos no lo estoy justificando una pregunta muy concreta te estoy diciendo que soy responsable de las ediciones te estoy diciendo que soy responsable te estoy diciendo que soy responsable y que os viene muy bien ¿cuál lees? pero no hables con vuestros compañeros no has leído el texto señores señores pero ¿de qué hablas? silencio como se llamaba aquel del parlamento del Reino Unido como decías el primer te voy a decir por qué Baltoni que está en Bruselas y hay que leerse las cosas antes de decirlas también y ya sabes que te tengo un aprecio enorme por lo que este hombre está condenado y no quiere venir a España está fugado fue por una letra de una canción que se llama deberían tener miedo y esta es la letra que está publicada en todos los medios de comunicación de España que tengan miedo joder que tengan miedo que tengan miedo como un guardia civil en Euskadi un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún grapo dicen que pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece probarla complejo de Zulo mi casa a ver si un día secuestro a alguno y le torturo mientras la ley alargala queremos que el miedo llame a sus puertas con llamas o que explote un bur del PP con nitroglicerina cargada me cansa tanto silencio en medio de esta guerra y mira, yo no tengo huevos a pillar una metralleta pero al menos no condeno al que se atreve y al que la lucha se aferra partido revisionista me la coméis entera no resistiríais ni la mitad de cadenas que arrastra arena luego hay otra letra, otro rap de Baltoni que se llama España o goma 2 y dice Sofía en una moneda pero fusilada puta policía, puta monarquía a ver si Eta pone una bomba y explota creo que con esto te acabo de decir todo Chema y de verdad no es por ponerte en evidencia pero este señor no tenía que estar en Bruselas este tío tenía que estar en Alcatraz y tirar la llave al agua eso es lo que tenía que pasar con este personaje Alcatraz o no Cañador no, en Alcatraz que no existe estaba hablando de Hassel está hablando de Hassel los borbones busca lo que quieras pero te digo pero te refieres a Baltoni que me ha referido a Baltoni está en Bruselas tú has dicho no, Baltoni está en Bruselas en donde está donde está Hassel ahora te le busco buscado estaba hablando de los borbones o los ladrones es que claro si tú me dices lo que lleva Antónic está en Bruselas que sí que sí y está en Bruselas incluso y tú te ha referido a un rapero que está en Bruselas cada de esta fase han escuchado todo el mundo buscado esta fase bueno señor a ver vamos a ver este señor acaba de meterse con partidos políticos con un señor que está fallecido señor Rubacaba con el partido popular pero bueno tú no has dicho el nombre bien que yo creo que hay otro que yo creo que era el centro del problema y el centro problema ahora mismo es que Sánchez si quiere mantenerse con su sillón bien caliente necesita ahora mismo lo que le pida a Esquerra y lo que le pida a Bildu y aún tendremos más sorpresas antes de votar los presupuestos aún tendremos más sorpresas bueno la malversación todavía no está clara se está hablando que donde haya lucro y donde no y esto es una eventual reforma no podemos decir todavía que ni que se ha aprobado es una eventual reforma del delito de malversación como la apuntada por Unidas Podemos que pena igual los casos en los que hay lucro personal y los que no y si eso se llevará a cabo pues aunque ha dicho David Gómez que la ministra portavoz ha dicho que no que no se habla todavía de ello pues podría beneficiar a una decena de líderes independentistas entre ellos al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras así como por ejemplo a otros condenados el mismo Urdangarín el exalcalde de Marbella Julián Muñoz o por ejemplo el señor Correa de la Gürtel o por ejemplo algunos de los imputados por el ERE de Andalucía incluido el expresidente andaluz José Antonio Griñán porque claro malversaciones dinero público te lo quito y te lo doy a ti pero como yo ahora mismo no me he lucrado con ese dinero me lavo las manos según lo que Unidas Podemos quiere precisamente sacar a colación después de lo de la sedición aquí habrá que preguntar os pregunto si va a beneficiar a los de la Gürtel y a los de tantos casos que ha habido y si se tienen que juzgar en España muchos casos que todavía se están jugando en España a mí con esto solo me queda una expresión y lo digo con todo el respeto no van a parar David porque lo que no tenemos aquí es una bola de cristal yo estoy convencido que algunos partidos esto les puede costar muy caro todo este baile de peticiones para salvar no lo duden a los que han hecho mal a los malos yo creo que la ministra por la voz que no entraba en juego la cuestión que se plantea sobre malversación y a lo que tenemos que remitirnos la bola de cristal no la tenemos ni sabemos con lo que va a suceder a ver el trasvase tenemos cuatro minutos me dicen esta es otra polémica que tiene lugar en Castilla-La Mancha el trasvase y el ATC casi no nos va a dar tiempo porque nos hemos nos hemos alargado luego me lo dejaste y lo debatimos fuera es que no me gusta nunca que pongan palabras en mi boca yo no he puesto yo no he hablado de baltonic que ha hablado de un muchacho pero está en Bruselas perdona pero te ha referido a un chico porque no es baltonic es Hassel y por decir presuntamente que no hace que Villarejo no lleva la carrera por decir que no va a ser que presuntamente por decir que los borbones en unos ladrones está viviendo el muchacho en Bruselas de eso estaba hablando de eso no estaba hablando de baltonic vamos al trasvase la polémica en Castilla-La Mancha sobre estos asuntos ha venido protagonizada también por el presidente del PP regional Paco Núñez que ha asegurado que hasta en dos ocasiones el PP ha propuesto en la mesa de las cortes regionales hablar sobre la modificación del código penal pero eso yo creo que esto va a traer un poquito más de cola o como dicen algunos políticos no se volverá no se volverá a hablar el trasvase tenemos unas declaraciones del presidente del partido popular Feijo hablando de un pacto y esto al PSOE de Castilla-La Mancha no le ha gustado nada porque el PSOE de Castilla-La Mancha sigue defendiendo el fin del trasvase pero también el líder del partido popular en Castilla-La Mancha Paco Núñez bueno pues más o menos habla del pacto o se alía con la opinión de Feijo vamos a escuchar a Núñez Feijo nosotros sabemos perfectamente que tenemos unas enormes dificultades en nuestro país como consecuencia de que falta agua en muchos sitios sabemos también perfectamente que la cuenca cedente tiene que tener prioridades para el agua y lo que tenemos que hacer con el agua es pactar y no enfrentar y por tanto un pacto nacional por el agua debería ser prioridad para todos los partidos políticos por tanto el agua lo que necesita son pactos y no guerras y en consecuencia yo me sumo al interés por hacer un pacto nacional por el agua donde estemos de acuerdo la inmensa mayoría y seguir trabajando con infraestructuras hídricas priorizándolas disminuyendo los consumos de agua allá donde reciben agua de otras cuencas y siendo siempre políticas medioambientales muy serias para proteger medioambientalmente el territorio pero yo me apunto al pacto no me apunto al conflicto esto lo que dice el presidente de tu partido Quijorna bueno pues parece que enciende un poquito más esta polémica 40 años del trasvase Tajo Segura el trasvase de agua del Tajo Levante Español que continúa en esa machacona batalla pero Feijóo quiere algo más global el PSOE habla ahora vamos a escuchar David del fin del trasvase adelante a mí me encantaría para hacernos Israel Israel en algunas cosas hablando de agua hablando de agua no mal menos mal menos mal que no haciendo no haciendo fronteras de los territorios se marca sentencia y crea en materia palestina sería gracioso bueno pero han aprendido mucho a utilizar los recursos estamos hablando del agua creo que el contexto está muy claro fuera de tiempo Israel ha pasado de ser un desierto a vender agua y esto se ha conseguido en base pues a una actitud y a una idea global de lo que es el recurso del agua en España y esto no es una cosa nueva y siempre que llegan unas elecciones hablamos de los trasvases y del agua no se ha afrontado el problema del agua convenientemente yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Fuljo en el sentido que creo que hay que pactar las cosas a ver en Castilla-La Mancha desde 1979 se han trasvasado 11.625 hectómetros cúbicos por el trabajo de Tajo Segura desde su origen 11.625 hectómetros cúbicos esto es una brutalidad de agua con esto ¿qué se quiere decir? pues con esto se quiere decir que nunca se ha afrontado el problema del agua como Dios manda y está claro que hay cuencas que son que tienen excedente de agua y el cuencaje son deficitarias de agua y yo creo que de verdad uno de los grandes episodios y capítulos que están todavía por escribir en la historia de este país que se llama España es arreglar este problema en base al pacto global y desinteresado de todo el grupo siempre que se habla de un pacto nacional del agua en España y viendo a Feijóo seguimos despeja el balón al tercer anfiteatro es lo que hacía Feijóo despejar el balón siempre que se habla de un pacto nacional del agua y me acuerdo del pacto nacional de Aznar lo que significa es que nos siguen quitando el agua al tajo y se lo quieren quitar a otros lo que hace falta es seguir trabajando en la línea que estamos mañana hay un trasvase se aprueba un trasvase de 7 hectómetros cúbicos con el memorándum de Cospedal con el memorándum de la vergüenza que aprobó Cospedal y que apoya Paco Núñez hubiera sido de 37 de 37 hay una diferencia entre las políticas que hace el PSOE y las políticas que hace el PP con el PP se consagra el trasvase nos vendemos a los intereses de Levante y es una pena que Paco Núñez delante de Bendodo delante de Cuca Gamarra delante de Feijón no haya sido capaz de hablar del fin del trasvase no haya sido capaz que Paco Núñez aplauda que venga un basurero nuclear a Castilla-La Mancha ha sido lo más trasvase eso es lo que hace mentira eso es lo que hace el PP de Castilla-La Mancha nos quita el agua y nos trae un basurero nuclear esteban 30 segundos por favor en 30 segundos hay que ir a un pacto nacional evidentemente hay que hablar y pactar pero lo primero que habría que pactar es el fin del trasvase eso sí que verdad hay que pactar el fin del trasvase porque ya está bien de trasvase el agua en menos de 30 segundos no hace falta ir a un pacto está bien hablar de un pacto nacional en Castilla-La Mancha tenemos un pacto firmado por Ciudadanos en este caso Izquierda Unida Partido Socialista y Partido Popular ya hay un pacto del agua en Castilla-La Mancha que habla del fin del trasvase y habla de algo fundamental que el agua no es un servicio el agua no es un bien el agua es un derecho humano fundamental para la UNO desde el año 2010 si no se trata así se mercantiliza por cierto Israel mercantiliza Hassel merece que explote el coche de Pachi López pero te he dicho que me guste Hassel te he dicho que me guste Hassel que alguien clave que alguien clave un piolet que alguien clave yo pensaba con la mía que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono no me vas a dejar no me da pena tu tiro en la nuca Pepero me da pena el que muere en una patera no me da pena tu tiro en la nuca socialista esta señora está en la cárcel en 2014 por favor Chema es que has dicho que este señor que por qué el delito de sedición a un señor que ha dicho eso de gente que tú conoces que yo conozco totalmente señores Chema que te quiero todavía que gracias por haber estado con nosotros un placer se nos quedan cosas en el tintero todavía hasta la próxima en la TC no tenemos tiempo para más Esteban muchísimas gracias por haber estado muchas gracias a vosotros encantado de participar y José Manuel de Quijorna recuerdo esa con su era y gran debate ha sido hoy pero bueno ustedes deciden luego agradeciendo a nuestros invitados su presencia alrededor del braserillo les propongo una nueva cita la próxima semana el martes a las 10 de la noche un poquito después de las 10 de la noche cuando los periodistas y colaboradores también vuelvan a sentarse aquí para opinar sobre la actualidad y sobre la vida hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices a las 10 de la noche 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 Gracias.